A ver mi Alianza Blanca, ¿dónde está? Los quiero todos moviendo los brazos, así, 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 a mi Alianza Blanca. Bueno, nos quiero lavar a esta, pero vamos a ver qué bueno va a hacer. Cuando quiera, señorita. Vamos, vamos, bien, alianza Blanca, ¿dónde está? Bien, ya. Yo ninguno, la verdad, cada día despertar, el instante de gloria se puede prolongar y escudrir. A través de esos hilos de azer, a escuchar la voz del vado, necesito aprender el libro santo con rápida. Mi cuerpo no palpita, como, hey, el hip hop de mi sangre que te arriesga el pienso y el soco. Y solo es un, es, la vida, hey, aventura, es, es, fiesta, hierrope en el alma de él. Está arrodillado, al lado de su cama, mira el que no la ves a nada. Desde madrugada se disipó la quiebla, se quebró las claras, ya, más que a lo alto, falta el corazón. Sigue pedaleando que el camino se alarga, lo duro de seguir. Tu verdad, sí se tiene. Tú no estás, yo ya creo que no sé qué. Yo solo sé que hacer la fe, quiero saber, pero si de algo estoy seguro, quiero aprender. Yo solo sé que hacer la fe, quiero saber, pero si de algo estoy seguro. Perdón. Hey, solo en un estatus en un poco volvGO. Nada más que religión, sinopsia, razón exacta, nada, no soy mono, siempre cálculo hace falta. Dos, precisamente, magos de hospitales, pero la gente luchando por la muerte. Mérdiz por su mano corriendo para poderle ayudar a aniquilar el mal y su dolor. Ahora rompe el cristal, ahora es el salvador de la casa El rey, mero mero aquí en la casa Que pase lo que pase, siempre anima a mi raza Y discúlpenos, discúlpenos No les vuelvo a esto, ni aquí tampoco ya Pero quiero saber, cuando cierro los ojos Quisiera poder ver, pero dejo el chico abrido para la crecer Porque yo, sí, sí, sí Te dicen, vive y aprende Pero nadie te advierte los errores de que te quieren Y el pasado día y la noche caerá plantando gente Sin interrogativo dentro de tu mente Uno a la vez, uno a la vez Los cruzan y te miran y no te ganan al revés Sin embargo, te encargo, te pido, te ruego Que luego tú acabes con esto, con tu juego Conozco la verdad, el chula, un mi grande es La sigo conociendo y solo quiero aprender Busca y tú, solo sé que se la ve No te subas a la ver, no te subas a la ver No hay siempre en la carretera Habrá una lucha alerta que te creen las respuestas Esta mente tiene un poco preocupado Ignorado, echado a un lado No hay cuidado La la lila, la lila, la lila Me tratan como un niño malo Sí, ah, hey La la lila, la lila, se habla casi para Para siempre que la tengo que a mí va a mirar Sin dejar a un lado aquellas armas amnegadas Por el aluvión de odio que derribó sus casas La masa compacta de la salvación Todo en la caneta familiar del perdón Finiquito, mi verso, mi rima que al reverso ¡Gracias! ¡Vamos, Brancos! ¡Hey! 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 ¡Vale, gracias! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Que se siente a ame! Uy, esta cosa increíble, ¿eh? Partido de balada romántica Ahora, como su buen rockero Ahora vamos a dejar a continuación Siguiendo